Gloria a Dios en las alturas, por las bendiciones recibidas en el 2015, ven y celebremos juntos la última asamblea de ministros y líderes de la misión evangélica, impacto del Espíritu Santo Monte Sinaí en Guatemala, a realizarse en el Salón Municipal de San Pablo Jocopila Xuchitepeques, este 28 y 29 de diciembre del presente año, en la música, en la música. Los hermanos Sánchez y su grupo, mi casa y yo. ¿Cómo dejaré de amar a quien que tanto me amó? ¿Cómo dejaré de amar a quien que por mí se entregó? Jesús, oh Jesús. Cantando y predicando, el cantautor guatemalteco, Oscar Luis, Oscar Luis. Úsame, úsame, úsame Señor. Úsame, úsame, úsame con tu amor. Ven con toda tu familia a recibir la bendición que has anhelado. Hora de los servicios, lunes 28, 6 pm, martes 29, 1 con 30 pm. La bienvenida por el pastor Nery Méndez e Iglesia Anfitriona. Te esperamos, no faltes. Te esperamos, no faltes. Te esperamos, no faltes. Gracias por ver el video.